¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy vamos a darle color a nuestros bombones Vamos a utilizar un poco de agua, colorante Esta marca sale muy buena, trae un cocinerito por ahí Este es un color turquesa Un bombón Le vamos a poner unas gotitas para darle color Ya que tenemos el color listo, ya solamente pues lo metemos Le quitamos el exceso, si queremos que quede un color más fuerte Lo volvemos a meter y lo volvemos a sacar Va a quedar muy bonito Ya solamente lo vamos a poner a secar Ya cuando esté seco los vamos a poner en una bandeja Cierre perfectamente donde no le pueda entrar aire para que no se enduren sus bombones Espero que esta idea les haya gustado Y si les gustó, regálame un like Nos vemos en otro video Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!